Pescador del Paraná Pescador del Paraná La niña del agua tiene escamas la cabellera Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas Y hay un anzuelo clavado en su boca de madera Pescador y guitarrero el tiempo es como un dorado Que se nos bate la mano cuanto menos lo esperamos La niña del agua tiene escamas la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también es río que va golpeando la piedra La niña del agua tiene escamas la cabellera Guitarrero y pescador Guitarrero y pescador Guitarrero y pescador